Es un placer para nosotros, regidores primero y tercero del honorable Ayuntamiento de Úrsulo Galván, venir esta noche con la representación del honorable Ayuntamiento de Úrsulo Galván, con la representación del presidente municipal, el ingeniero José Antonio Montero Domínguez y el cabildo en pleno. A hacer un reconocimiento muy importante, importante porque hoy los CEMBERS cumplen 40 años. 40 años que se dice muy rápido, pero la verdad son muchos años y los que estamos aquí hemos visto su trabajo a través de este largo tiempo. Por lo que a nombre del pueblo de CENTUALA, de la región y de todos los que queremos, Cruz, los que queremos a todos los integrantes de los CEMBERS, nos es muy grato para nosotros entregar este reconocimiento, Cruz, que significa el corazón de los aquí presentes. Señores y señoras, ustedes aquí presentes están dándole a ellos con este reconocimiento su cariño y su respeto. A nombre de ustedes, a nombre del honorable Ayuntamiento de Úrsulo Galván, hacemos entrega, Cruz, de este reconocimiento por su trayectoria tan bonita a través de estos primeros 40 años. Y es un aplauso para ustedes, Cruz, para ustedes, CEMBERS, para ustedes, CEMBERS. Esta noche es de fiesta y hoy la estamos viviendo. Cruz. Muchas gracias, Cruz, amigos, gracias. No esperábamos menos de nuestro primer regidor. Gracias. Ustedes saben lo que cuesta esto. Jero lo sabe un poquito. A ver, Jero, ¿qué tienes que decir al respecto? Gracias. Gracias, amigos. Algo así como decir, sería decir muchas cosas. Esto no tiene precio, cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas, hay exigencia. El gran amigo, permíteme decirte así, el perón, porque realmente yo así lo conocí en noches de bohemia, en comidas. En serio, en relajo, pero hay una cosa que siempre hubo, amistad y sinceridad. Así que, a nombre de mis compañeros, ahí está Hugo, Hugo Díaz, porque si estuviera Rafael, tendría que subir también aquí. No está Rafael Calderón. Tendría que subir, ¿quién más? Simón Romero. Pablo Martínez. Pablo Martínez, el maestro Pepito. Mucha gente que no está. Pero gracias a estas dos personas. Arturo Ponce. Arturo, de veras, no está. No se contó en otra cosa. Muchas gracias. A nombre de los viejos y de los nuevos. Gracias. Y un aplauso para ellos, por favor, por el detallazo. Gracias. Adelante, Jorge. Bueno, gracias a todos ustedes. Igualmente, como lo dijo aquí mi compañero, el regional primero, por Gésar Montazuma, en representación de nuestro amigo, presidente municipal, don Antonio Montero Domínguez, más conocido por todos nosotros y ustedes, Mínguez. Por compromiso de trabajo, hoy no se pudo presentar a hacer esta entrega de reconocimiento a nuestros amigos, los integrantes de los CEMBERS. Entonces, hablar de CEMBERS es hablar de CEMPUALA. CEMPUALA mundialmente está reconocido. Como CEMPUALA está mundialmente reconocido, igualmente los CEMBERS, representantes de CEMPUALA y de todo el municipio de Últuro Galván, igualmente está reconocido en la música. En la música que ellos saben tocar y que siempre ha sido su estilo y que ningún grupo lo ha podido mejorar al gusto de todos ustedes. Actualmente ellos siguen presentes con el nombre de CEMBERS, con orgullo de todo el municipio y principalmente los CEMPUALTECAS, que con orgullo estamos aquí presentes. Hago entrega de este reconocimiento a nuestro amigo, porque sí es nuestro amigo, Cruz Torres, y a todos los integrantes de su grupo. Muchas gracias. CEMBERS, CEMBERS y CEMBERS. Hago entrega de este reconocimiento y muchas gracias por su atención. Amigos, muchísimas gracias. Queremos ser breves. Ustedes quieren bailar y nosotros también queremos tocar. Dime. ¡Ay! Aquí se encuentra Hugo Díaz, el primer cantante de los CEMBERS. A ver, un aplauso por favor. ¡Ojo el CEMBER! ¡Para decir el CEMBER! Hola, ese. Bueno, más que nada quiero darle las gracias a esta hermosa organización por haberme invitado y le quiero dar gracias a Dios ante todo porque, como ustedes pueden ver, de los primeros CEMBERS, soy el único que está aquí. Digo gracias a Dios y lástima por mis demás amigos que fueron tan importantes como son todos ellos que lograron que CEMBERS fuera lo que ha sido hasta la fecha, pero que les vuelvo a repetir. Gracias a Dios que estoy aquí. Mis amigos se han perdido de algo bonito. Yo he estado en otras ocasiones como esta, que he tenido la suerte. Espero que sigan pasando más años, que me sigan invitando y que sigan siendo ellos lo que han sido hasta ahora y que sigan con el cariño de todos ustedes. Que gracias al cariño de todos ustedes, que CEMBERS ha sido lo que ha sido. Un aplauso para ustedes, que son los cantos míos, no sean ver. Y yo me sigo, pero yo pienso que... ¿Tienes que cantar algo? No te vamos a pagar, pero bueno, si antes tampoco te pagábamos. ¡Que cante! 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 Aprovecho para dar saludos a Aguila Cardel de la Cruz y a Sepuela también. ¡Puravena! Dice por aquí Bianca, Félix, Carmen, Alex, Chela y Chindo de Cardel Veracruz. Con mucho gusto es nuestra dedicatoria. A ver, ya tienes... Por ahí, por ahí rapidísimo. Saludos para Diana Santa María de Tuxtla. Nos visita de Tuxtla. En lo que se pone de acuerdo a Hugo ahí. ¡Ay ya! ¿Cuál es marcado? ¿Cuál es marcado? ¿Cuál es marcado? Sí. No. ¿Puedes esc barnas raras? No. Gracias.